Bienvenidos amigos de Fibastar.com Nuevo video en el día de hoy te traigo Lo que vino en la nueva actualización Del FIFA 20 Para PC que seguramente lo van a estar viendo En consolas Próximamente seguro la semana que viene Nuevas camisetas retro Para FIFA 20 Las extrañábamos, las sacaron De un día para el otro, ahora vuelven En un pequeño episodio de 4 camisetas Para Liverpool, para el Chelsea, para el PSG Y para el City Están viendo las camisetas de Liverpool ahora Camiseta marca Diddy, Ascandy y la propaganda La camiseta con la que El Liverpool sale campeón por última vez En la Premier League, temporada 89-90 Jugadores como Kenny Douglas Y John Barnes fueron Uno de los tantos que salieron campeones Esa temporada con el Liverpool, un Liverpool que Arrasó en la Década del 70 y del 80 De esas 20 Temporadas se llevaron 11 campeonatos 11 campeonatos de 20, se los llevó todo Liverpool Era una máquina De ganar en esa época Que después, bueno, la agarró la mala Y que ahora empezó a reflotar Y que esta última temporada No sé qué va a pasar Esperemos que se lo den el campeonato A Liverpool, lo que era inconcluso Veremos seguramente los próximos días Ahí estamos viendo la del Chelsea Las camisetas retro Y vamos a pasar a ver ahora Las nuevas camisetas retro Nuevas camisetas retro Las nuevas camisetas que se suman En este pack Van a ser la del City Y la del PSG Que estamos hablando La del City Era una camiseta marca Umbro En esa época 94-95 Y ahí están viendo La nueva retro Que se sumó ahora La tercera camiseta Que se sumó ahora Tiene que ver con esta Nike retro Del año 89-90 Del PSG Temporada Que PSG no ganó nada Creo que salió lejos En mitad de tabla Esa es una época Que el fútbol francés Lo llevaba al trote A todos los equipos El equipo más representativo Del fútbol francés En ese momento Era el Marsella El Olympique de Marsella Que ganó como 4 torneos seguidos Se llevó La primera liga de campeones Oficial Ganándole la final al Milan Después hubo un problemita De sobornos En próximas temporadas De la Ligue 1 Y el Marsella Me dio que se cayó Después Perdió un poco el rumbo Y la camiseta Del City Que están viendo ahora La camiseta marca Umbro 94-95 Esa temporada Pueden ver Ese escudo gigante Era característico De las camisetas Umbro No sé por qué Eran horribles Pero recuerdo Camisetas como Glasgow Celtic Escocia Mismo Escocia La selección de Escocia Tiene esos escudos gigantes Enormes Horribles Que quedan en la camiseta Pero bueno Ahí está Lo estoy viendo ahora nuevamente En este retro La camiseta de arquero Muy buena Del City también Y ahí estamos viendo Las camisetas retro Que se suman En este FIFA 20 Además de esta camiseta retro Que se suman De estos cuatro equipos Que acabamos de enumerar También se van a sumar La camiseta Del TOTS La camiseta que seguramente Se van a ir Unos desafíos Próximamente Tienen la camiseta De los TOTS Y después Vamos a tener La camiseta En conmemoración A lo que todo está pasando En el mundo musulmán Con el ramadán Una camiseta especial Para los amigos De la comunidad musulmana Que lo vamos a pasar A ver Después de esta Visualización De la camiseta del PSG Miren el buzo arquero También muy característico De esa época 89-90 Camiseta que hoy El PSG hace un tercer kit Característica Me parece raro Bueno El PSG Tiene como Están viendo fotos De lo que es la camiseta Que tenga las propagandas De TDK Todo O sea Está bien que está oficializado Eso Pero tendrán que pagar Aparte A TDK A RTL Marca que quizás No sé si existen Al día de hoy RTL Y TDK Brother En City Si no tiene la marca De City De Umbro Eso me parece raro Pero estaría bueno Que vuelvan Las camisetas Las camisetas Retro Creo que eso Tendrían que sumar Cada vez más Hay muchos equipos Que podrían tener Las camisetas retro Tranquilamente Es una lástima Que se hayan perdido Muchas Había muchas De la Bundesliga Algunas de Boca De River En su momento San Lorenzo Sería bueno que vuelva No sé Dejen ustedes en los comentarios Si les gustaría Que haya camisetas Más retro Ahí estamos viendo Camisetas del Ramadán Esto seguramente Va a ser un desafío De foot Camisetas del Ramadán Ahí la estamos mostrando Con Salah Vamos a ver un poquito Más ahí El detalle Que tiene La camiseta Muy laburada Muy trabajada El pantalón Muy pintoresco Seguramente Más de uno La va a usar En Ultimate Team Y luego Vamos a pasar a ver Las camisetas Del desafío Que se va a venir Tots De FIFA 20 Además esta actualización Trae una mejora En lo que es En la conexión Van a empezar A chequear Un poquito más El tema de la conexión Va a haber un monitoreo De conexión Del online Vamos a ver Qué pasa con eso Y después también Se termina De arreglar El tema De los problemas Que había Con las alineaciones Que salían Las sustituciones Y eso que salía mal Ahora está arreglado Así que bueno Una actualización cortita Pero que tiene kits Muy pintorescos Y que me pareció Que era muy bueno Compartirla con ustedes No se olviden De dejar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Vamos a estar subiendo Dentro de poco Todo lo que tiene que ver Con la Eurocopa Con la Copa América Con un mundial Con un mundial Señores Con clasificación La Eurocopa También con clasificación En un mod Que estamos armando Para PC Si sos de FIFA 20 De PC Y jugás con mod Quedate en el canal Suscribite Porque si viene algo Que no te lo podes perder Señores Les mando un abrazo grande Y nos estamos viendo En un próximo video ¿Dónde? Acá En FIFA stars Puto Chau